Exhumados los restos de Colón y su hijo Hernando en la Catedral de Sevilla. La investigación de sus huesos mediante ADN permitirá resolver muchas incógnitas sobre el descubridor de las Américas. El año pasado fueron exhumados en la Catedral de Sevilla los restos mortales de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando. Un hecho histórico que desde hace meses perseguían los investigadores de un ambicioso proyecto que pretende resolver muchas de las incógnitas del almirante comparando sus huesos con los de sus familiares mediante las modernas técnicas del ADN. El 12 de octubre pasado a propósito del hallazgo en la fábrica de cerámica de la Cartuja de Sevilla de los restos del hermano de Colón les ofrecimos ya un reportaje en este programa. Hoy completamos la historia con los nuevos progresos de la investigación que partió de la iniciativa de dos profesores de un instituto de Estepa y que pronto contó con el interés del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada que dirige el profesor Lorente. Aquí tenemos la tumba de Cristóbal Colón, versión española, como decía yo, en Santo Domingo. O sea que del año 1902, su tumba se encuentra aquí en la Catedral. Hay quien opina que hizo más viajes después de muertos que antes de vivo, ya que fue y volvió. A diario más de 7.000 turistas de todo el mundo visitan en la Catedral de Sevilla el sepulcro de Cristóbal Colón, uno de los personajes más estudiados de la historia y sin embargo uno de los más enigmáticos y desconocidos. ¿Dónde nació el descubridor de las Américas? ¿Dónde está enterrado? Son dos de las incógnitas fundamentales que aún están por resolver. Puede que ahora comiencen a despejarse mediante el análisis de los restos mortales exhumados en la Catedral de Sevilla y los que contenía esta caja de zinc olvidada durante años. La ciencia tiene en sus manos desvelar un misterio que los historiadores no han podido aclarar. El pasado 17 de septiembre fueron exhumados los restos mortales de Diego Colón, el hermano menor del almirante. Durante casi tres años habían permanecido enterrados cerca del Monumento al Trabajo que los empleados de la Fábrica de Cerámica de la Cartuja, en el término de Salteras, en Sevilla, levantaron al fundador Charles Pickman. A pesar de su valor histórico, la caja de zinc estuvo arrinconada en los archivos de la fábrica, ubicada en el monasterio de Santa María de las Cuevas hasta la Expo del 92, y después en los archivos de la nueva sede, donde se utilizaba incluso como escalerilla para llegar a los estantes más altos. Algunos sabíamos que eran los restos, evidentemente, de un ser humano. Unos, porque habían llegado documentos, como me ocurrió a mí, pues evidentemente, según ese documento indica, es el hermano de Cristóbal Colón. Cuando estos se comentaban, bueno, pues unos se lo creían, otros no. Y lo que sí es cierto es que ha habido muchas personas, porque han ido incorporándose como plantilla, por supuesto, años posteriores, y que ya no se comentaba para nada todo este tema, pues eran totalmente incrédulos, en los cuales, evidentemente, cuando todo esto ha salido a la luz, pues han llevado auténticos sobresaltos algunos de ellos. El origen de esta caja y de los restos mortales que contiene, los trasladan a principios del siglo XVI. Cristóbal Colón murió en Valladolid, probablemente el 20 de mayo de 1506, dos años después de regresar de su cuarto y último viaje a la América. Sus restos fueron enterrados provisionalmente en el monasterio de la Cartuja de Sevilla. Sabemos, documentalmente, que en la cripta de la Capilla de Santa Ana había tres cuerpos enterrados, que eran Cristóbal, el almirante, su hijo Diego y su hermano Diego, el hermano del almirante. Se llevaron a dos a América. Entonces, por una cuestión de deducción, el que quedó en la cripta debe ser Diego Colón. La escalera de acceso a la cripta se descubrió en el año 30, pero nunca llegaron a excavar lo que había debajo de la escalera hasta el año 50. Ya hicieron el primer estudio y dejaron el cuerpo ahí, tal como estaba. Y en el año 61 fue cuando decidieron seguir a hacer ya un estudio anatómico y ya fue cuando retiraron los huesos y lo metieron en la caja. Y desde el año 61 se olvidaron, ya cayó en desuso, fue un boom el descubrimiento de esos huesos en su momento, porque había una teoría que decía que esos huesos podían ser del almirante y que nunca se llevaron a América. Los huesos de Colón han sido víctimas de los azares de la historia. Él manifestó a través de su hijo Diego que su deseo era ser enterrado en la Española y así se hizo. Fue enterrado en el año 1544, solemnemente, en la catedral recién construida de Santo Domingo. Y el problema es que en el año 1795 la isla de la Española, por un acuerdo o un pacto al que se llegó con los franceses después de perder una guerra con ellos, pues tenía que caer en manos de los franceses. Los huesos fueron trasladados hasta Cuba, de soberanía española, hasta el año 1898, que fue cuando perdimos la soberanía sobre la isla y, por tanto, otra vez de nuevo el gobierno español decidió trasladar esos huesos a España. Supuestamente, en 1902, el almirante volvió a Sevilla, la ciudad de la que había partido casi 400 años atrás. Su féretro fue recibido con honores y enterrado en la catedral. La historia podría haber quedado zanjada aquí, Cristóbal Colón en la catedral y su hermano Diego en la cartuja. Pero en 1877, los dominicanos habían descubierto en su catedral, cerca de donde presuntamente había descansado Cristóbal Colón, una cripta diminuta en el lado del Evangelio. Hicieron llamar como testigo al presidente de la República, autoridades diplomáticas, dominicanas, españolas, notarios, para que todo el mundo viese que esa tumba no había sido tocada hasta que se hiciese una apertura pública. Abrieron la tumba y descubrieron que había una caja de plomo con una inscripción que decía, pues, ilustre y esclarecido varón don Cristóbal Colón, con iniciales CCA en los costados, que se ha interpretado como Cristóbal Colón almirante. Entonces, rápidamente los dominicanos dijeron, pues, esta es la prueba de que los españoles con las prisas en el año 1795 se equivocaron y los huesos auténticos son los nuestros. Así pues, el misterioso almirante podría estar enterrado en dos sitios o repartido entre esos dos sitios, en la catedral de Sevilla y en Santo Domingo, concretamente en el Faro de Colón, un faraónico monumento al que los dominicanos trasladaron los restos en 1992, con motivo del quinto centenario del descubrimiento. ¿Cómo averiguar la verdad? La ciencia puede descifrar este enigma aplicando las nuevas técnicas de la ADN y comparando los restos depositados en Sevilla y en la República Dominicana con los hallados en septiembre en la cartuja y los de Hernando Colón, hijo bastardo de Cristóbal. Esta última es la pieza clave del puzzle genético, la que le da autenticidad, porque los restos de Hernando, exhumados esta semana, nunca hasta ahora habían salido de la catedral de Sevilla. Estamos en el Departamento de Identificación Genética de la Universidad de Granada. El doctor Lorente y su equipo llevan meses trabajando con los huesos exhumados en la cartuja y esta misma semana han empezado a estudiarlos de la catedral de Sevilla. El ADN de todas las muestras colombinas podrá aclarar este galimatía genético. Es un caso bastante difícil, bastante difícil desde el punto de vista técnico, es como un reto científico, porque son huesos muy antiguos que además de ser antiguos se han conservado en unas condiciones muy deficientes, entre otras cosas porque han sido cambiados de un lugar a otro, donde las condiciones de humedad y de temperatura han variado y eso hace que el proceso de degradación del hueso se acelere. Sin embargo, hay que ser relativamente optimista, quiero decir, la ciencia ha conseguido analizar huesos de esta antigüedad e incluso de antigüedades bastante mayores y los tres tipos de ADN que nosotros manejamos son, en primer lugar, el denominado ADN a secas o ADN nuclear de tipo autosómico. Es un ADN que todas las personas tienen y que la mitad es del padre y la mitad de la madre. De tal manera que, por ejemplo, estos huesos que tenemos aquí, que en un momento determinado se asume que son los de Diego Colón, pues tienen un ADN nuclear de tipo autosómico que es la mitad de la madre y la mitad de su padre. Estos huesos también son de un varón, por lo tanto tienen un ADN que se hereda exclusivamente del padre y hacia los hijos varones, que es el denominado cromosoma Y, el cromosoma Y es el que marca el sexo masculino. Por lo tanto, estos huesos, si son de un varón, lo tienen y es idéntico al de su padre. El padre de esta persona, que es el padre de Diego Colón, si estos son los huesos de Diego Colón, como históricamente así se admite o se presume por la mayoría de los autores. Finalmente, hay un ADN que es denominado mitocondrial. El ADN mitocondrial lo tienen todas las personas y lo heredan exclusivamente a través de la madre. Independientemente del sexo, tanto los hombres como las mujeres tienen ADN mitocondrial que lo tiene la madre. Bueno, lo primero que vamos a hacer con estos restos óseos es proceder a la limpieza de los mismos para eliminar todo lo que hay en la superficie externa, para lo cual lo introducimos en esta especie de urna de metacrilato y con este equipo al cual hemos adosado una fresa o lima, vamos a pulverizar, vamos a limpiar todo y mediante un equipo especial con nitrógeno líquido vamos a proceder a la pulverización de este fragmento, vamos a tener polvo óseo y ese polvo óseo es el que nos va a servir para trabajar y para hacer la extracción del ADN. Se añade una cantidad determinada, un volumen de una serie de reactivos, la muestra se agita junto con este líquido y a continuación se procede a dejarlo en incubación en un baño especial a una determinada temperatura durante toda la noche. Una vez concluido el procedimiento analítico, los resultados son visualizados tal y como se ven en esta gráfica. En este caso concreto tenemos un estudio biológico de paternidad en el que disponemos de muestras tanto de un hijo como de un supuesto padre y queremos comprobar si realmente este individuo podría ser el padre biológico del otro individuo. La reconstrucción final de todos los ADN permitirá no sólo concluir cuál es la verdadera tumba del almirante, sino cuál fue su origen geográfico y familiar, otro de los grandes enigmas de la historia. La primera teoría, la teoría genovista tradicional que sostiene que Cristóbal Colón es hermano por parte de padre y madre con respecto a sus hermanos Bartolomé y Diego, por tanto hijos de Doménico Colombo y Susana Fontana Rosa. Esa es la teoría más comúnmente conocida y aceptada por la historiografía tradicional. La segunda teoría es la teoría genovista renovada que sostiene que es una familia procedente de Génova pero que son hermanos por parte de padre pero diferente madre. La tercera teoría es la teoría mallorquinista que sostiene que Cristóbal Colón es hijo bastardo del príncipe de Viana y por tanto los hermanos Colón son hermanos solamente por parte de madre. El epicentro de este proyecto científico e histórico está en Andalucía pero dada su envergadura y la trascendencia del personaje los resultados han de ser incuestionables. Por eso los mejores laboratorios de identificación genética están implicados. Las muestras se analizarán en paralelo en Alemania en el laboratorio de uno de los antropólogos más prestigiosos del mundo. Colabora también como asesor el jefe de investigación biológica del FBI y otro gran experto, el profesor Carracedo de la Universidad de Santiago de Compostela. Si el gobierno dominicano autoriza la exhumación de los restos que están en su país la investigación quedará completamente cerrada. Pero si no es así, con las muestras que ya tienen los expertos todas las que se podían obtener en España los resultados también serán relevantes. Dentro de unos meses las teorías sobre Colón que se han manejado en las últimas décadas probablemente tendrán que replantearse.